Comentarios sobre Don Héctor Vargas y Fabián Coito, los dos entrenadores que se enfrentaron ayer y de los cuales se está hablando mucho, más por las cosas que está diciendo Vargas antes, durante y después del partido, ¿verdad? Quiero tocar este tema sobre ambos entrenadores después del video que hice ayer, si se lo perdieron, vean el live analizando el partido donde pude interactuar con ustedes y se los agradezco. Pero antes también quería recordarles que si quieren apoyar mi canal, si les gusta mi contenido, pueden hacerlo y es totalmente gratis, descargando la aplicación de OneFootball, que es sin ninguna duda la mejor aplicación de fútbol que hay en el mercado. Todo lo que tenga que ver con el fútbol nacional e internacional, goles, minuto a minuto, partidos, noticias, fútbol de Inglaterra, Italia, Alemania, legionarios, todo, absolutamente todo lo encuentran acá. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón, así que descarguen la aplicación en el link que les estoy dejando aquí abajo en la descripción. Bueno, empecemos por don Héctor Vargas, quiero decir que Héctor Vargas yo lo conozco, yo he podido tratarlo como persona y a mí me parece un buen tipo, pero todos tenemos virtudes y defectos y él me parece que tiene un defecto muy grande a la hora de declarar, no sabe reconocer una derrota y tampoco sabe cuándo es mejor guardarse, llamarse al silencio, porque muchas veces yo soy de los que lo aplaude cuando él dice ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que sí hay que decirlas, a veces hay que hablar, pero hay otras veces en las que vos tenés que evaluar si lo que vas a decir sirve para algo y si vas a escupir para arriba tenés que saber que se te puede regresar y que te la tenés que tragar, ¿verdad? En este caso me parece que Vargas con Coito se equivocó, con Coito se equivocó porque Coito nunca le hizo nada, Coito nunca lo atacó a pesar de que él ya lo había criticado desde que estaba en la selección nacional. Por parte de Coito nunca vino ninguna agresión y ninguna respuesta y no solamente eso, él volvió a reavivar lo que sea que se tenía contra Coito desde hace un año cuando dirigió a la selección, lo volvió a reavivar para mí innecesariamente. ¿Qué tenía que ver al caso mencionar el tema de que le dijo a Aragán en su momento, en pocas palabras, ¿verdad? No textualmente, de que se había ido a Uruguay en pandemia y un montón de cosas que tal vez no vale la pena tocar ahora. De que en un momento difícil seguramente en la vida de Fabián Coito, en donde acá se le tiraba leña por todo y por nada, en donde las críticas eran bastante hasta desleales, Héctor Vargas se sumó a ese barco en su momento y le dijo a Coito una vez también que no sabía convocar. Me imagino yo, como les digo, en un momento en el que Fabián Coito hubiese estado por lo menos agradecido que un colega no lo criticara porque ya lo criticaba hasta el que me trae el agua a la casa, ¿verdad? Lo criticaba a todo el mundo, al pobre Coito. Entonces, la verdad, no entendí qué es lo que quiso lograr en la previa del partido, en la conferencia de prensa, Héctor Vargas agitándole el avispero a Coito. Yo reitero, cuando la verdad es que Fabián Coito nunca le hizo nada. Eso, por un lado, por el otro, después, los entrenadores también tienen que saber que los mayores protagonistas son los jugadores y los jugadores juegan y a veces juegan mal los jugadores. En este caso, los futbolistas de Don Héctor Vargas no le respondieron a la hora de definir, no es que jugaron mal, eso será otro tema, pero estuvieron desatinados en cierta faceta del juego y al final terminás perdiendo 3 a 0. Y reitero, ahí también tenés que considerar si vas a ir a una conferencia de prensa, si vas a ser más prudente o si vas a seguir escupiendo veneno. Pues bueno, ni el 3 a 0 pudo detener a Don Héctor Vargas, de lo que pasó con su equipo, en donde él también tendrá su responsabilidad, su cuota. Y volvió a hablar de Coito, que la eliminatoria, que Honduras se quedó fuera del Mundial y cosas que la verdad, ni la gente ni las comparto. Por el lado de Fabián Coito, yo quisiera decir que, para mí, aparte de ser una gran persona, es un grandísimo entrenador. En Honduras, yo voy a estarle siempre agradecido, porque la última vez que yo recuerdo que mi selección jugó algo de fútbol fue gracias a él. Desde que llegó a Honduras, se vio clarísimo de que él intentó, hizo todo lo que estuvo a su alcance para darle un pequeño giro, no, no pequeño, un gran giro revolucionario al fútbol hondureño en cuanto a las formas, en cuanto a las mañas, en cuanto a las patadas, en cuanto al fútbol torpe y de pelotazo, que aquí nos encanta, en cuanto a un montón de cosas que históricamente nos han hecho mucho daño. Y que él vino acá y agarró una selección en ruinas, porque Pinto no dejó nada, y trató, con lo poco que tenía, de hacer algo decente y algo digno, de dignificar el fútbol hondureño. Y acá se lo trató como un inútil, se lo trató como un aragán, se lo trató de muchas cosas, y hubo muchas críticas que rozaban la línea de lo futbolístico y atravesaban hasta lo desleal, hasta denigrarlo como persona. Yo no sé cómo hizo Fabián Coito en su momento para aguantar tanta agresión, la verdad, un tipo que en ninguna conferencia de prensa se le escuchó una declaración altisonante, una respuesta fastidiada, un tipo que mantuvo la compostura en todo momento, y yo no sé cómo, ¿verdad? Será una de sus virtudes, la prudencia, la manera de manejarse. Pero, en conclusión, yo quiero decir que yo le deseo el bien a Fabián Coito. Si bien es cierto, yo quería final hondureña, que por lo visto ya no se va a dar, yo quería final hondureña, le deseo todo lo mejor a Fabián Coito, y si es exitoso con Alajuelense, yo voy a estar contento, porque es un gran entrenador que aquí definitivamente no supimos valorar, y que ojalá que le vaya bien. Por ahora está peleando el título en Costa Rica, lo va a pelear, y está peleando también la liga con Kaká. Si lo dejan trabajar, yo creo que puede hacer cosas grandes para Alajuelense. Algunas veces le va a tocar ganar, otras veces le va a tocar perder, como todos, pero, como les digo, yo le deseo bien a Fabián Coito, le deseo bien en la vida, y le deseo lo mejor como entrenador, porque reitero, aquí en Honduras lo tuvimos y lo tratamos con los pies. Y desde mi punto de vista, fue desleal la persecución mediática que él recibió acá, por parte de muchos bandos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos. Si les ha gustado el video, les agradezco que den like, que se suscriban, y que activen la campanita para seguir recibiendo contenidos como este. Cuídense.